Las exigencias de la sociedad actual nos demandan pensar con apertura hacia otros para valorar la comunicación como una forma de relacionarnos con diversas personas y culturas, compartiendo ideas que favorezcan el desarrollo de la vida en sociedad. Por ello, es fundamental que evalúes críticamente textos de los diversos géneros discursivos a los que tengas acceso. A continuación, revisaremos recursos lingüísticos y no lingüísticos que selecciona y combina el emisor de un discurso para construirlo. El objetivo es comprender las intenciones implícitas y las ideologías presentadas a fin de potenciar el análisis crítico del discurso. Para lo anterior, tomaremos como ejemplo una charla TED, aplicando diversos criterios de análisis como, por ejemplo, el propósito del enunciador, posicionamiento frente al tema, veracidad de la información, entre otros. ¿Qué es el análisis crítico del discurso? Es una práctica socio-histórica que permite identificar los supuestos, las contradicciones, los significados ocultos y la manera en que se legitiman prácticas discursivas y acciones incorrectas en el ámbito social. Por ejemplo, producción y reproducción del abuso de poder o de la dominación. En ello radica su principal valor. Algunos campos de estudio del análisis crítico del discurso son el discurso político, el discurso de las economías, las ideologías, el discurso institucional, el discurso de género, entre otros. En los diferentes géneros discursivos encontraremos maneras particulares de usar el lenguaje, lo que puede llegar incluso a construir y constituir entidades y relaciones sociales. ¿Qué aspecto debemos analizar en un discurso? El vocabulario. Su estudio se encuentra unido a los diferentes dominios, instituciones, prácticas, valores y perspectivas con los que se desarrolla el discurso. La estructura textual. Corresponde al análisis de la combinación de los diferentes tipos de oraciones y cómo las elecciones en el diseño y la estructuración de estas se correlacionan con los modos de construir identidades sociales, relaciones sociales, conocimientos y creencias. La cohesión. Se observa cómo las oraciones se vinculan a otras para formar unidades más grandes. Textos. Se emplean herramientas de referencias y sustitución. Pronombres, artículos definidos, demostrativos, elipsis o palabras repetidas. ¿Qué otros elementos propios del contexto debemos considerar para el análisis? Enunciador, emisor. Es quien expone el tema. Receptores, audiencia, receptor. Quienes estén presentes y o a quienes va dirigido el discurso. Tema que se abordará. Asunto del que trata el discurso. Desarrollo de la creatividad. Manera en la que se presentan los puntos a tratar. Contexto en el que se presenta. Lugar y audiencia a quien se dirige el emisor. Aplicaremos los aspectos anteriores a una charla TED. ¿Qué son las charlas TED? TED, Tecnología, Entretenimiento y Diseño, es una organización no lucrativa cuyo objetivo es la difusión de ideas a través de conversaciones con un formato concreto, breves pero potentes y con una duración promedio de 18 minutos. En estas charlas se abordan distintos temas. Ciencias, arte, política, educación, negocios, problemas globales, tecnología y entretenimiento de una manera distinta a los discursos formales que habitualmente se presentan a través de los medios de comunicación o en otras instancias. Veremos a continuación la charla TED, La pasión en la lectura la ponen los jóvenes, de Sebastián García Mouret, 23 años, conferencista de afición y youtuber. Hoy vengo a decir algo que seguramente sorprenda a muchos. Los jóvenes leemos. Sí, leemos. Como habrás advertido, los recursos lingüísticos y no lingüísticos empleados por el expositor aportan información relevante para interpretar por completo su intención comunicativa. Asimismo, la estructura discursiva que predomina en las charlas TED te permite diferenciar los propósitos implícitos o explícitos que expresan ideologías, creencias y puntos de vista, según sea la posición adoptada por el enunciador. En este caso, además de querer fomentar la pasión por la lectura, el enunciador plantea una crítica a la sociedad sobre cómo percibe a los jóvenes y también una crítica al sistema educacional por cómo plantea la lectura y la poca efectividad de sus métodos. En la charla, el enunciador, además de empatizar con los jóvenes asistentes, pretende mostrarles un camino para acceder a la lectura, incluso aquella lectura que no es de su interés. Y ese camino es la pasión. Existen múltiples formas de transmitir información y de buscar llegar a una audiencia que comprenda y comparta, en mayor o menor medida, los puntos que se plantean. No olvides que como receptor debes evaluar críticamente lo comunicado, considerando enunciador-emisor, receptores-audiencia-receptor, desarrollo de la creatividad, propósito comunicativo, posicionamiento del emisor, veracidad de la información, recursos no lingüísticos y efectos que genera en la audiencia. Contemplar estos pasos te permitirá realizar un análisis crítico del discurso, logrando así comprender la verdadera intención. comunicativa del emisor.